Saber que se puede querer Como una forma de contribuir con la educación de los niños de escasos recursos económicos, el regidor municipal de San Marcos de Colón, Giovanni Ponce, donó 60 kits escolares a igual número de alumnos de la Escuela Cristóbal Colón de la Aldea Las Trementinas. Todos los años nos hacemos presentes entregando kits escolares con fondos propios, con nuestros propios recursos para que sea más cómodo, más adecuado el aprendizaje de los niños. Los kits contienen los útiles necesarios de acuerdo al grado académico para que los niños puedan desarrollar sus actividades escolares. Estamos muy agradecidos pues porque nos dieron esa ayuda, no nos esperaban porque nosotros hasta ayer nos dimos cuenta que venían el día de ahora, entonces todos estamos aquí presentes. Yo creo que lo más importante es el hecho de que vienen algunos cuadernitos que hablábamos extra cámara que ya subieron de precio. Sí, está caro, ahorita el único que es pequeñito vale 100, y ese otro más grande vale 220. Imagínese ahorrarse 220 lempiras y usted los puede utilizar en otros gastos del hogar. Sí, por ejemplo en la comida de los niños, pues en la alimentación. El director en funciones de este Centro Educativo Rural de San Marcos de Colón reconoce que invertir en la educación de los niños del municipio equivale a sembrar una semilla que dará frutos en el futuro. Tenemos necesidades pedagógicas como hacer pizarras, mobiliario, porque hay niños que todavía se sientan en un, por decirlo así, en sillas que no son adecuadas pedagógicamente para la enseñanza del niño. En este sentido, verdad, el regidor Giovanni Ponce siempre ha dicho presente con nosotros cada vez que tocamos la puerta, verdad, él dice aquí estoy. Él, verdad, es una persona que teníamos en este Centro Educativo un grave problema en lo que es el de hecho de nuestra escuela, verdad, año con año se levantaba. En esta temporada, verdad, de enero, febrero, que era muy airoso, verdad, con bastante aire, bastantes ráfagas, se levantaba todos los años. Él dijo presente, voy a tomar en cuenta ese punto y mandó a su gente, verdad, y gracias a Dios, pues ese problema ya no existe. La entrega de materiales educativos es una actividad que todos los años realiza este regidor de San Marcos de Colón con el apoyo de voluntarios que donan su tiempo para contribuir a fortalecer los procesos de enseñanza en las escuelas más remotas del municipio. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, les informó Guanergio Betancourt.